Este 30 de abril, la Cruz Roja, filial Puerto Natales, cumple 107 años. La Cruz Roja, filial Puerto Natales, cumple 107 años. Ahora el domingo 30 de abril, fundada en el 30 de abril de 1916, siendo eminentemente masculina. Posteriormente, en el año 22, se formó un comité de señoras. Y desde el año 97, la Cruz Roja de Puerto Natales tiene carácter mixto. En este nuevo aniversario han programado diversas actividades que comienzan el 30 de abril y se extienden hasta el 12 de mayo, las que detalla su presidente Nelson Álvarez. El día 30 de abril, a las 15 horas, vamos a tener un encuentro de camaradería con todos los socios activos, pasivos, voluntarios de llamada en el local social. Una tarde recreativa. El día 2 de mayo, visita a voluntarios antiguos, que Natales, la Cruz Roja ha sido una institución muy numerosa. En los tiempos de la Cruz Roja de Hombre, llegó a contar con más de 2.000 socios. Razón por la cual todavía hay gente muy mayor, sobre 90 años, que van a ser visitados. Se les llevará un presente. El día 2 de mayo, a las 19 horas, una eucaristía en la parroquia de María Auxiliadora. El 4 de mayo, se hará la entrega de pañales al hospital y útiles de aseo a los enfermos que no tienen redes de apoyo en el hospital local. El día 5 de mayo, se hará una visita a la escuela G4, para entrega de botiquines de primeros auxilios. También el día 5 de mayo, habrá una cena de camaradería para todos los cruzados. El día 7, tuvimos que no hacer tantas actividades, porque el día 7 de mayo, tenemos que trabajar por ley de la República en las elecciones de consejeros constitucionales. Razón por la cual se van a cubrir todos los locales de votación de la provincia, estableciendo un puesto de primer auxilio, como lo establece la ley y como lo establece nuestro reglamento. El día 8 de mayo, lunes, se hace una asamblea solemne en conmemoración al nacimiento de Henry Dunant, que es nuestro fundador internacional, que fundó la Cruz Roja allá por 1863, en Suiza. Y en todas las cruces rojas del mundo se hace una asamblea en conmemoración al natalicio de nuestro fundador, con entrega de premios por años de servicio. Y algunos estímulos y reconocimientos también a los años de servicio, al tiempo prestado, a algunas colaboraciones especiales hechas durante este año. Y desde el día 9 al 12 de mayo, se hará vacunación en el local para toda la comunidad de natales, para toda la gente de este sector, del sector bajo, o la gente que quiera venir a vacunarse, vacuna de COVID o vacuna de influenza. Se va a hacer la vacunación el día martes 9 y miércoles 10 de 2 de la tarde, 4 de la tarde. Y el día 11 y 12 de mayo, será desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Nelson Álvarez recordó todas las prestaciones o servicios que realiza la Cruz Roja filial Puerto Natales. Nuestra preocupación constante es aprovechar que nuestra sala de procedimiento, nuestro policlínico, es la única sala de procedimiento autorizada a parte del hospital y del CESFAM. El hospital y del CESFAM están en el sector alto de la población, y después de que se cerró el hospital acá abajo, el sector bajo de natales no tiene un centro de salud, y además hay mucha gente adulto mayor en este sector, razón por la cual es muy dificultoso para ellos trasladarse hasta el CESFAM o al hospital. Por eso es que esta es la primera campaña de vacunación, conjunto con el CESFAM que vamos a realizar, pero la idea es que otras campañas de vacunación y otras campañas de salud se puedan ejecutar también en este local, de manera que la Cruz Roja sea un centro de atención de salud, de apoyo al hospital, al CESFAM, y acorde a las políticas de salud pública que establezca el gobierno, el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Magallanes. Aparte de eso, aprovecho de informar o recordar a la comunidad que la Cruz Roja atiende todos los días, de lunes a viernes, de 2 y media de la tarde a 6 de la tarde, con atención de policlínico. En el policlínico se hacen asistencias gratuitas, de toma de presión, glicemia, colesterol, hemoglucotest, curaciones menores, catadura de aros para bebés y cualquier otro procedimiento menor. Todo en forma gratuita y por gente calificada y capacitada debidamente por el Ministerio de Salud y los programas de la Cruz Roja chilena. Además de eso, tenemos el ropero, donde recibimos ropa y calzado que la gente done y también lo entregamos a indigentes, gente que necesita, gente que ha sido afectada por algún incendio o alguna emergencia. Tenemos también el trabajo de gestión del riesgo, donde constantemente se hacen campañas de prevención y se está ante la ocurrencia de desastres, accidentes o alguna contingencia local o nacional o internacional que necesite apoyo económico, apoyo social o de personal. También dentro del programa de actividades hemos logrado enviar a capacitar a dos voluntarios a Santiago para capacitarse como instructores de primeros auxilios. De manera tal que el segundo semestre vamos a comenzar ya con todos los cursos de primeros auxilios abiertos a la comunidad. Y además, como gran regalo, hemos recibido la inscripción de dos nuevos socios para trabajar en el área de salud y en el área de bienestar social. Así que eso también nos tiene muy, muy contentos. Para mejorar la atención han realizado varias mejoras en sus dependencias. Nosotros como directorio, una de las primeras labores que hemos hecho, nos pusimos en campaña para mejorar las construcciones que tenemos por el lado de calle Magallanes, que pertenecen a bienestar social, garage, bodegas y un espacio que teníamos destinado a un club auto mayor. Esos espacios tenían problemas de filtraciones de agua, caídas de agua. Entonces hicimos una inversión grande, cercana a los 15 millones de pesos, para poder hacer de nuevo todo lo que era la techumbre y mejorar esas dependencias, el sistema eléctrico, etc. Y para fin de año tenemos pensado también proyectar la construcción de nuevos box de atención médica o con profesionales de salud a disposición de la comunidad en un local que tenemos aquí, en calle Magallanes, adosado a nuestro cuartel. El presidente destacó el rol del voluntariado de todas las edades y llamó a sumarse a trabajar en la Cruz Roja. Sí, el tema de la Cruz Roja siempre ha sido característico que la media o el promedio de los voluntarios siempre son de tercera edad. Sin embargo, hay casos, como el que habla o de otros también, que hemos entrado acá desde muy pequeños, cuando éramos cadetes de primer auxilio en los colegios. Entonces, nos hemos quedado porque hemos realmente conocido desde dentro el trabajo de la Cruz Roja. No es una institución donde la gente venga como un producto mayor a compartir con sus pares, sino que también hay otras labores de trabajo donde se necesita gente de distintas edades. Hay situaciones en trabajo social donde se necesita gente mayor, la prudencia, la experiencia de la gente mayor, pero también hay otras donde se necesita la fuerza, el ímpetu y las ganas de salir a trabajar fuera, como en el caso de Cruz Roja a la juventud o de gestión del riesgo. Entonces, la Cruz Roja lo bueno que tiene es que tiene nichos o capacidad de trabajo o ofrece una variedad de servicios para gente de distintas edades. Entonces, con la llegada ahora de alguna gente más joven, hemos podido darle un nuevo cariz a la Cruz Roja. El secretario, que es un eficiente secretario, un profesional de la salud muy destacado, tiene 28 años, lo cual para nosotros es un tremendo logro. Este presidente, claro, tiene 34 años, tenemos otra gente también de 30 y tantos años también que nos colabora. Entonces, estamos tratando de darle un nuevo cariz sin dejar de lado a la gente mayor que nos colabora mucho, que son necesarios por su prudencia, por su consejo, por su experiencia, pero también necesitamos recibir esta inyección de gente nueva para que siga la Cruz Roja adelante. Y por eso es que hemos recibido actualmente estas nuevas dos socias que no superan los 50 años, lo cual es bastante bueno. De manera tal que hago el llamado, un llamado fraterno a toda la gente que nos está escuchando, que quiera participar de la Cruz Roja. Yo entiendo que hay gente que no puede disponer días de semana, días hábiles, días laborales, de lunes a viernes, pero también hay trabajo para días sábado, domingo, o también hay trabajos en caso de emergencias. Por ejemplo, en el caso de las votaciones ahora, gente que trabaja en los servicios públicos, es socio de la Cruz Roja y viene a colaborar. Gente de la Corporación de Educación que trabaja, que es socio de la Cruz Roja, son socios de llamados, se llama, que vienen cuando se necesita. No se olviden cuando fue el paro del gas, la labor de la Cruz Roja de poder sacar de Natales a más de 2.000 turistas y atenderlos en un albergue en la Escuela E3 fue un trabajo tremendo donde los socios de llamados, gente que se les llama cuando se necesita, prestaron su concurso y sin el trabajo de ellos, la historia hubiera sido muy distinta. Entonces, no piensen que por el hecho de que nosotros atendemos el policlínico de lunes a viernes, no se puede trabajar en otras cosas la Cruz Roja en otros días.